Muy buenas traders, bienvenidos a este nuevo vídeo de mi canal de Alberto Chaganeiros. Hoy, jueves 7 de septiembre, vamos a hacer un pequeño análisis del similar que habíamos hecho la pasada semana, analizando un poco los índices, las divisas y ver un poco lo que habíamos comentado, lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir. También aprovecho para comentaros que todavía hay oferta inaugural para aquellos que queráis asistir al evento formativo del Madrid Option Trading, el evento del 7 y 8 de octubre que vamos a impartir en Madrid, con formación en el mundo de las opciones, adaptado a todos los niveles de alumnos, para aprender a hacer trading profesional con opciones en el mercado Forex, que es una de las grandes novedades que vamos a tener en este evento, es decir, operar el mercado de las divisas. Os mostraré mis estrategias para hacer trading de opciones sobre índices, que es uno de los más potentes de cara a aquellos que queréis profesionalizar en este tipo de trading, y luego también trading de opciones sobre el mercado de bonos, que es uno de los mercados, que ya sabéis que por los movimientos de los tipos de interés es más activo, y también de materias primas. Os animo a que solicitéis información en el chambipopciones.gmail.com, en este evento que además de 12 horas formativas, además de que vamos a tener también sesiones de networking, coffee breaks, comida de traders, siempre es un ambiente para conocer a otros traders, conocerme a mí personalmente, hablar, compartir inversiones, experiencias, y también vamos a hacer ese análisis de mis acciones favoritas para no sólo el último, los últimos meses del año 2023, sino aquellas acciones que pueden dar de aquí a seis meses la mayor rentabilidad. Aprovecharlo porque es un evento muy exclusivo que solemos hacer normalmente uno al año, y en el pasado año, pues la verdad que todos los asistentes cubrieron con creces la inversión que habían hecho en esa formación. Bien, pasamos por tanto al mercado, ¿vale? Os comentaba en el anterior vídeo que podéis ver, si no lo habéis visto en mi canal de YouTube, qué esperábamos desde la pasada semana a esta sobre el mundo de los índices, y estábamos comentando que esperábamos bajadas, bajadas en los índices, iremos viendo cada uno de ellos. Aquí tenemos el Eurostox, ya sabéis que el Eurostox es el índice de referencia en Europa, y estábamos comentando por estos niveles que continuaba el movimiento bajista, y que era probable que fuéramos a visitar la zona del 4.230, 4.220, que casualmente hoy, en esta mañana, ya estamos en esta zona. Es una zona clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí se pierde, y atentos, porque ya van varios toques, ¿vale? El último, ya con un traspaso, pero con un nivel de sobrevenda que hayamos llegado aquí, y que esto obviamente provocó un pequeño rebote, pero que vuelve otra vez a llevar el precio a este nivel. ¿Qué ocurre si pierde el Eurostox este nivel? ¿Vale? ¿Qué ocurre si por datos macro aumenta un poco más la volatilidad, y conseguimos en el Eurostox un cierre por debajo de los 4.220 aproximadamente, que ya sería perder esta zona de soporte? Bueno, pues esto nos abre las puertas, obviamente, a una caída que podríamos ir a testear los mínimos del mes de marzo, coincidiendo, como os decía en el vídeo anterior, en el mes de marzo, con la primera hora bruja del año. Tener en cuenta que el próximo viernes 15 tenemos tercera hora bruja del año, el vencimiento de las opciones y futuros que vencen el viernes 15, ¿vale? El tercer viernes, el tercer mes, el tercer trimestre del 2023. Aquí podemos interpretar, ¿vale? Un hombro, cabeza, hombro, ya sabéis que el hombro, cabeza, hombro se caracteriza porque la parte de la cabeza tiene que tener un nivel más alto que los hombros, tanto derecho como izquierdo. En principio, la figura técnica ya está dibujada, faltaría la confirmación, como os digo, un cierre para no complicarnos mucho un cierre en 4.200, o si quisiéramos ya exigirle un poquito más al mercado, un poquito por debajo de los 4.200, confirmaría este hombro, cabeza, hombro. Este hombro, cabeza, hombro tiene una amplitud de 200 puntos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que desde los niveles aproximadamente del 4.230, pues bueno, podríamos irnos a la zona entre 4.050 y niveles de 4.000. Es decir, podríamos ir a ver el Eurostox en estos niveles. Esto, lógicamente, aumentaría la volatilidad del Eurostox, conocido como el V-Stox, y nos llevaría a un aumento en el valor de las primas de las opciones put, ¿vale? A partir de aquí es lo que vemos siempre en Madrid Option Trading y de cómo se puede aprovechar, ¿vale? Esto es simplemente, como sabéis, es un vídeo de análisis que luego habría que verle las estrategias, que esas son las que semana tras semana analizamos en nuestra academia online del Chatbib Opciones, y que esas estrategias y otras muchas novedosas veremos ese 7 y 8 de octubre en el Madrid Option Trading, que me habéis preguntado muchos si va a haber formato online. No va a haber formato online porque son estrategias que solo ofrecemos de forma presencial, ¿de acuerdo? Este movimiento puede darse, ¿vale? Como os decimos, hay varias veces que ya estamos testeando estos niveles, y esto puede provocar una aceleración, y sobre todo, como os digo, porque la próxima semana tenemos opciones, vencimiento, y esto siempre tiende a provocar un efecto arrastre bajista del mercado. Así que ahí tenemos el movimiento, que de momento, desde que hemos subido el último vídeo, pues bueno, hemos visto todos los días de bajadas. Bien, en cuanto al gráfico del DAX alemán, similar al Eurostox, pero un poquito más lateral, también misma situación, y en el gráfico del DAX alemán, sí que la zona clave que deberíamos perder es el 15.600, ¿vale? Estamos próximos, ¿vale? Tener en cuenta que un 1% del DAX son 157 puntos, ¿vale? Es decir, un movimiento ahora mismo de un 1% a la baja haría perder esta zona última de soporte, y como os digo, esto nos abriría las puertas a nivel psicológico de los 15.000. Además, hay que tener en cuenta, como os estaba comentando en el anterior vídeo, que aquí vamos marcando cada vez mínimos progresivamente inferiores, ¿vale? Los vais viendo. El mínimo de mayo lo habíamos hecho en 15.756, el siguiente 15.661, el siguiente 15.567, y el siguiente 15.513. Es decir, progresivamente inferior, por tanto, cuidado, porque el cierre por debajo de los 15.600 nos abre las puertas a los 15.000. Un movimiento aquí bastante también interesante. En cuanto al IBEX 35, también movimiento más o menos similar, ¿vale? En el IBEX sí que es verdad que a pesar del movimiento a la baja que tenemos, venimos comentando que los valores que más pesan, como el Inditex y Verderola, están lejos de sus principales niveles de soporte. Es decir, esos valores pueden ceder un 10%, como venimos comentando, sin que la tendencia alcista de esos valores cambiara. Entonces, claro, un posible movimiento correctivo de estos valores, pues haría sí o sí perder la zona del 9.200 en el IBEX, ¿vale? Que es la zona que de julio, julio, agosto, ¿vale? O que viene a ser el verano, se habría perdido. Y esto sí que ya nos abre las puertas en este nivel. También tenemos aquí un hombro, cabeza a hombro, que, como digo, faltaría confirmar, con un cierre por debajo del 4.200, estamos a 130, perdón, a 116 puntos, 120, que, bueno, es un 1,2%, ¿vale? Estamos hablando aquí que todos estos índices, ahora mismo, un día de volatilidad, que nos vayamos abajo un 1, 1,5%, activarían todas las señales de venta y entrada de órdenes automáticas, ¿vale? Por eso muchas veces los índices suelen provocar primero esa correlación entre ellos y luego esa velocidad, donde las caídas siempre tienden a ser cuatro veces más rápido que las subidas. De perderse este nivel, pues bueno, ahí sí que la zona 8.700, 8.600, mínimos de marzo, ¿vale? Lo podríamos ver relativamente rápido. Podemos ver un movimiento, no quiero hacer una analogía con la primera hora bruja del año, parece que soy muy pesado en esto, pero ahora hay que recordar que en este caso, en una semana, ¿vale? Nos fuimos de los 9.300 hasta los 8.600 en nada, en siete días. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente por si se pudiera dar un patrón bastante similar. Además que la tercera hora bruja del año tiende a ser claramente bajista, no es tanto como la cuarta hora bruja del año, ¿vale? El tercer viernes de diciembre, porque a partir de ahí, por pautas estacionales del renavideño, el mercado suele tener, digamos, una senda más alcista o optimista. En este caso, la de septiembre, las pautas tienden a provocar momentos de subidas en las volatilidades y esto suele lastrar siempre las bolsas. Entonces, ahí, muy atento a el IBEX también, 9.200 nivel clave. Y bueno, en el SP500, aquí sí que tenemos oro de información. Bien, en el SP, en el anterior vídeo os comentaba, estamos en esta situación, ¿vale? Se hablaba de atacar la zona del 4.600. Muchos analistas lo comentaban, pues porque, bueno, venimos muy alcista. Si veis mi último vídeo, mi análisis fue claramente contrario a la mayoría de los analistas. Comentaba un giro normal después de haber visto dojis. Y efectivamente, se está dando este movimiento, ¿vale? Llevamos tres velas consecutivas de bajada. Ahora, el escenario más probable es que podamos llegar a visitar los 4.360, 4.350, ¿vale? Esta zona, especialmente 4.360, que es la zona de soporte de junio, la zona de soporte de agosto, ¿vale? Si lo viéramos aquí, pues como os digo, tendríamos una figura también, hombro-cabeza-hombro, con una línea clavicular ligeramente ascendente. Y como os digo, probablemente el mercado se dirija a esta zona y aquí decida. Si pierde este nivel, ¿vale? El escenario más probable seguimos manteniendo. 4.150, para mí es la zona donde el Eurostox puede ir a buscar y ahí sí que podría entrar dinero profesional. Es un rango interesante donde podemos ver correcciones de un 4 o 5% en las bolsas, que particularmente lo veo bastante interesante, ¿vale? Hay que tener en cuenta que a largo plazo, ¿vale? Tenemos un movimiento alcista, tendencia alcista, pero a corto plazo, hablando a corto plazo, uno o tres meses, el movimiento aquí de bajada se activa este hombro-cabeza-hombro. Vamos, esto, el ver el nivel 4.150, 4.100, veríamos aquí una zona de testeo rápido en el SP500. Y hay que tener en cuenta además que solo la bajada del SP a testear este nivel, haga lo que haga, ya automáticamente por correlación empezaría a activar, ¿vale? Empezaría aquí a activar hombro-cabeza-hombro en Europa. Entonces esto aquí puede provocar un efecto dominó. En cuanto al oro, que me habéis preguntado, bueno, el oro hay que tener en cuenta que tiene una correlación inversa con el dólar, es decir, subidas en dólar, baja el oro, bajadas en el dólar, sube el oro, ¿vale? La política monetaria que se está llevando, pues bueno, ahora mismo es más de mantener tipos, pero hay que tener en cuenta que en septiembre, bueno, se puede abrir la posibilidad a una subida que desde el punto de vista económico no es muy aconsejable, pero desde el punto de vista de la política monetaria de inducir a no dar claro qué vayan a hacer los bancos centrales, podríamos ver alzas de 25 puntos básicos, ¿vale? En el oro, ¿qué puede ocurrir? Bueno, el oro realmente está ahora mismo en un rango lateral, ¿vale? Techo, nivel 2000, ¿vale? Zona de soporte, nivel 1915. Entonces, aquellos que usen trabajar el oro, ahora mismo está en una zona, un terreno de nadie, en zonas de 1915, podríamos aquí optar por niveles de largos y cortos en la zona 2000. Entonces, no hay mucho más aquí que analizar teniendo este rango lateral previamente definido y digo rango lateral porque ahora sí tenemos dos niveles al mismo nivel, máximos, dos niveles en mínimos, a partir de aquí como que índices donde se puede empezar a hacer trading en el oro. Pero como os digo, es uno de los activos que personalmente menos estoy trabajando actualmente estos últimos meses porque hay activos muchísimo más rentables, considero, como pueden ser los índices que tienden a tener un rango de volatilidad más alto, pero ahí lo tenemos, ¿vale? No creo que el oro nos dé una señal muy impotente, al menos hasta que no haya un cambio en las políticas monetarias. Y luego, en cuanto a las divisas, os comentaba en el anterior vídeo que seguía habiendo una caída en el euro dólar, ¿vale? Una caída en el euro dólar y el euro dólar, tened en cuenta que está bastante relacionado con las bolsas. Si el euro dólar sigue cediendo, las bolsas tendrán dificultades para subir o, dicho de otro modo, facilidades para bajar, ¿vale? Entonces, tal como estamos aquí en el 1.07, continúa el análisis que os había dejado en el último vídeo, un pleno de aciertos y, como os digo, zona donde podríamos ver cierto parón o freno en el euro dólar, el 1.0550, ¿vale? Es un nivel de soporte anual, ¿vale? De enero y de marzo y, realmente, aunque este nivel del 1.07 podría aquí tener cierto nivel de freno, realmente, donde podría entrar el de dinero son unos 0.550 y aquí son 150 pips de caída. Si el euro dólar sigue goteando, dificultades en las bolsas. Y, similar al euro dólar, tenemos la libra dólar y la libra dólar tiene un movimiento más volátil, más agresivo que el euro dólar y aquí, simplemente, como os digo, analizando aquí, directriz alcista desde marzo, ruptura de la directriz alcista, pullback con mecha de escape bajista, rango lateral, pauta plana y continuidad bajista, ¿vale? Movimiento muy técnico, estamos ahora mismo en mínimos, ¿vale? de todo el mes de agosto y septiembre y parece que esto va a continuar. ¿Cuál es el nivel, vuelvo a decir, similar al euro dólar donde podemos tener la libra dólar un ligero freno? Pues lo tenemos en la zona del 1.19, ¿vale? 1.19, 1.20 es la zona soporte. Entonces, fijaros que aquí hay bastante más margen de caída en libra dólar que por volatilidad, como digo, se mueve más que el euro dólar y esto, como digo, ¿qué implicaría? Pues, apreciación del dólar contra el euro, apreciación del dólar contra la libra y, ya sabéis que cuando se aprecia el dólar, pues dificulta el euro, entonces el oro probablemente continúe o vaya a buscar dentro de ese canal lateral que os acabo de exponer la parte baja y esto dificulte las bolsas, a más posibles caídas en las bolsas, mayor tensión en los activos de riesgo y esto pueda tensar más o aumentar la rentabilidad de los bonos como así está siendo, es decir, el bono americano a 10 años y el bono alemán a 10 años estamos en mínimos en mínimos de los últimos 3-5 años, ¿vale? Entonces, la política monetaria es muy importante, ya sabéis que la próxima semana se deciden tipos en el Banco Centro Europeo, finales de este mes se deciden tipos en la Reserva Federal Americana y aún queda datos importantes de IPC americano que se van a publicar la próxima semana. Entonces, ¿qué esperamos? Bueno, pues hasta la hora bruja o siguiente semana un entorno de incertidumbre, ¿vale? Probablemente el dinero siga saliendo de los activos de riesgo y esto lo estamos aprovechando, ¿vale? Lo estamos aprovechando todos los alumnos del Chambi Opciones con estrategias determinadas y son estrategias como os digo que esas y otras nuevas las vamos a detallar en ese Madrid Option Trading del 7 y 8 de octubre que vamos a realizar en formativo presencial en Madrid que tenéis todavía plazas abiertas os animo a que os informéis en el chambiopciones arroba gmail.com Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y siempre os agradezco un like en el vídeo un cordial saludo